Acá estamos con el amigo Esteban Suárez Hoy no me toca más pegarle, hay que felicitarlo porque salió campeón Gracias, gracias Felipe Tiene un título en octava, ¿no? No, novena Novena, bien, bien, novena No, pues ya Estás muy metido, te noto muy metido en la nota ¿Te noto? Sí, sí, estoy como en la entrevista, ¿viste? El flaco Schiavi que decía que juega el gol Bueno, más o menos sí Acá estamos, en el estadio monumental Nada, bueno, Esteban Después de todo, te fuiste a lastrar anoche Venía de jugar un partido ayer Tres horas y monedita Arrancaste 0-5 y dijiste Chao, el objetivo del día es sacar un game Como dijiste ayer Es la mentalidad clave Mentalizarte en sacar un game Sí, no, difícil, difícil Arranqué muy abajo, a 5-0 violento Y nada, pues, se fue remontando Perdí 6-4 el primero El segundo tranquilo Gané 6-2, creo, 6-3 Y el tag, bueno, puede ser para cualquiera como siempre Pero nada, estuve siempre adelante Así que no, bien, bien, bien Clave no abandonar, ¿no? No, correrlas todas Pero bueno, después del partido ayer de tres horas Se estaba quemado No podía más, realmente estaba muerto Así que arranqué muerto Pero bueno, después ya me fui soltando Y fue un muy buen partido Yo creo que además te jugué mucho en la cabeza Quedan 16 minutos de espera Cuando uno llegaba en el Real Te mentalizaste Voy a salir campeón porque voy a volver a la cama Así, limpito Sí, totalmente, totalmente Yo quería ir a dormir Pero bueno, este llegó Y encima corría un montón Juega muy bien Juega muy bien, Matías Así que Pero era un partidazo Muy lindo partido O sea, una digna final O sea, muy divertida Bueno, Fernanda ¿A quién le vamos a dedicar el título? Sin lugar a dudas a mi hija Olivia Que viene en camino Faltan un par de semanas Así que es para ella El trofeito Y bueno, hay mujeres obviamente Bueno Que banca siempre Que me rajo Porque ustedes me ponen horario ¡Qué mierda! Así está malo Y a poquito vamos a ir juntando trofeos Y ya te los van a empezar a tirar a la mierda también Sí, seguramente Ya se van a pudrir los trofeos Bueno, tenemos que juntarlos al menos Así que Felicitaciones Esteban Te prometo en este video De no tirarte mierda Así que lo vamos a dejar acá Para no meterme a la pata Y después lo único que espero Es que hoy estudiante Le meta 7 a gimnasia Con mucho cariño ¡Salud! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!